Interrumpimos este bonito anecdotario para decirles un mensaje, sí, acerca de cómo van a poder ver esta película. La gran mayoría de lo que van a ver en este anecdotario se grabó hace varias semanas o varios meses y no sabíamos cuándo se los íbamos a compartir, pero bueno, ahora ya lo sabemos. No se va a estrenar la película en cines, va a ir directamente a todas las plataformas streaming. Esto debido a la pandemia, porque no hay para cuándo se abran los cines. Algunos nos han dicho que para mitad desde julio, otros que para agosto. El punto es que esta película estaba programada para que se estrenara justamente en estos días, en mayo. En este caso van a continuar con los planes originales, pero de manera digital. Muchachos, por fin les puedo compartir esta noticia y por fin puede salir este video. Todo lo que afectó el COVID-19, todos los ámbitos, está brutal. Y bueno, esto no fue la excepción. La invitación me llegó desde enero, febrero del 2020. Entonces me dijeron, hoy viene la película Scooby-Doo, queremos que hagas un personaje. Y ya saben que me encanta el doblaje y dije, claro que sí, con todo gusto. Y de repente me empiezan a decir, ¿para qué película es? Es Scooby-Doo. Y dije, ¡ah, caray! Hay que ser congruente siempre, ¿no? Ok, Scooby-Doo, pero ni modo, que yo sea Shaggy o Scooby, güey, ¿no? O sea, hubo una transición. Shaggy y Scooby lo hacían estos actores. Entonces, Francisco Colmenero lo hacía Scooby. Y Shaggy creo que lo hacía Arturo Mercado, papá. Y después, cuando renovaron la caricatura, entraron unos nuevos actores. Estos son los actores que ya desde hace varios años, no sé, 3, 4, 5 años, están haciendo las voces de Scooby y de Shaggy. Yo sé, este es chisme de vecindad. Yo sé que cuando renovaron la serie, dijeron, bueno, vamos a recastear. Llamaron un casting y todo el mundo, todos los actores interesados, o que le quedaban a las voces, fueron e hicieron ese casting. Y al final se quedaron ellos. Se supone que también debemos de atacarlo. Se supone que también debemos de atacar. Se supone que también debemos atacar. Se supone... ¿Qué me dijiste? Se supone que también hay que atacar. El punto es que yo creo que, si de por sí fue como un saque de onda para muchas personas, pues mejor no tocarlos más. Entonces, mi primera reacción fue de... O sea, estaría padrísimo, está perdísimo hacer un personaje tan icónico, pero... Y de repente me dicen, no, 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 es uno que regresa. Y se trata de nada más y nada menos que... ¡Fabulman! La mayoría de los milenials y los entiendas así de... ¿Qué? Esperen, esperen. ¡Enciende las luces! ¿Dónde están mis globos, Didi? Cuando digo furia del halcón, es la señal para los globitos. Los trajes están increíbles, ¿no? Los trajes están increíbles, ¿no? Enseñan el músculo, esconden la panza. Enseñan el músculo, esconden la pancita. Pero nunca lo viste. Ok. En inglés es Blue Falcon. En inglés hace la voz Mark Wahlberg. Lo anunciaron también desde principios del 2020. Y lo renovaron, lo renovaron padrísimo. O sea, le hicieron un diseño, un rollo físico bien, bien, muy actualizado, muy superhéroesco del nuevo siglo. Porque este personaje comenzó en la década de los 80, super de maguita y todo. Ya sabes, como Batman de Adam West, ¿no? O sea, Hanna Barbera se inventó su propio personaje, su propio superhéroe. Y vivía dentro del universo de Scooby. Pero después fue tan popular que le hicieron un spin-off donde estaba justamente el Perro Maravilla y Fabulman, o Blue Falcon. Yo, de hecho, pensé que como le pasó a la rara René, que dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a emparejar todos los nombres y que se llame Kermit. Y le pasó a otros personajes. Yo pensé que eso le iba a pasar a este Fabulman, pero no. Decidieron quedarse con el nombre de Fabulman para hacer una referencia directa a, pues, toda esta generación de este... ¿Qué será? ¿Generación X o Baby Boomers? No sé. ¿Y qué dijo de ti, Nodoyuna? ¿Y qué dijo de ti, Nodoyuna? ¿Y Nodoyuna qué dijo de ti? ¿Y Nodoyuna qué dijo de ti? Son plumas. Y sí, se le llama Mejora. Este no es el Fabulman de sus papás. El punto es que me dicen, este es el personaje. Lo vi, me fascinó en sus... O sea, le estoy hablando de la década de los 80. No sé si de los 70. En esa época lo hacía este cuate. También un vocerrón que tenía. O le notificaré al comandante. Tú ve al arsenal donde guardan las llaves de los helicópteros y vigila. Pero ojo, no es el mismo personaje. Ah, esa no te la sabes porque no has visto la película. Es un pequeño spoiler que siempre te suena. Ya estás curado contra spoilers tú, George. Pero ahí te va. No es el mismo personaje. ¿Cómo era la personalidad en la caricatura? En la caricatura, Fabulman era un superhéroe. Yo podría decirles con guiños a la personalidad de Batman. O sea, muy serio. Él como estoico. Y el cómic relief lo tenía el perro maravilla. El perro maravilla es un perro que es un robot, ¿no? Y entonces era como más... Era muy útil porque pues obviamente tenía patas mecánicas. Y volaba y hacía muchas cosas. Pero era medio bobbies de repente. Tengo mucho hierro en mi cuerpo, doctor. ¿Cuánto mide? ¿Qué tanto quiere que mide? ¿Esto? ¿O esto? ¡Increíble! Y aquí, adivina qué, mi George. Pum, giro de tuerca. Cambian la personalidad. ¿Cómo? Porque en realidad no es Fabulman. Es el hijo de Fabulman. O sea, están respetando la línea de tiempo. Es extraño. Pero ese héroe de los 80, Fabulman, sigue existiendo. Pero este es el hijo que heredó el traje y que siempre quiso ser un superhéroe. Sin embargo, tiene muchas inseguridades. Muy farol, le encanta el espectáculo. Ah, tienes un solo trabajo, amigo. En fin, bienvenidos a bordo. Yo soy Fabulman. ¿No es cierto? Sí, sí es cierto. Pero al final del día va a tener estas lecciones de la diferencia entre creerse un héroe y ser un héroe. Te entiendo. Tu opinión es válida. Pero haremos lo que yo digo, ¿ok? Al Fabulindo. Te entiendo. Tu opinión es válida. Pero haremos lo que yo digo. O sea, trataron de tener un diseño del Perro Maravilla mucho más cercano a lo que veíamos en la serie. Pero bueno, en la serie, esta ochentera, les digo, era un perro como muy normal. Se veía un perro muy normal y de repente ya se veía que tiene como los brazos robóticos. En la película, sí se ve luego luego con este físico mucho más metalizado, como mucho más robótico. Y entonces, aquí, el perro es el maduro. El que trata de poner en cintura a Fabulman, al nuevo Fabulman, de decirle, güey, no, tranquilo. A ver, tenemos que pensar mejor la estrategia. Hay que salvar al día, hay que salvar a la ciudad, hay que ayudar. Y el otro como que le gusta más simplemente verse chido, ¿no? Verse cool. Y esto está muy chistoso. Es una especie... Yo como quise construir la voz y con la asesoría también, obviamente, de mi directora. Mi directora fue Carla Falcón. Yo traía una referencia, ella me dio otra. Ella me dio la referencia, por ejemplo, del Capitanazo y yo de Johnny Bravo. Entonces, esa es así, ¿no? ¡Hu-ha! ¡Yeah! Haz una maniobra de dona. Haz una maniobra de dona. Pues debería. Pues debería. Ella sabía que ustedes eran importantes. Sí. Lamentablemente, mi padre ahora está en un lugar mejor. Es bien chido porque en cada línea este cuate es el héroe. Y de repente le podía poner algunas cositas así como de grititos y de cosas más ridículas de cómo se quiebra. Entonces, en mi mente, Fabulman siempre está fingiendo, siempre está fingiendo ser el héroe. Y el que no le pasa nada, pero de repente pasa algo y... como que le da miedo y se hace chiquito y se quiebra, ¿no? Este es el personaje... ¡Ay, caray! ¿Me voy a atrever a decir lo que voy a decir, mi querido George? Este es el personaje que más me ha gustado en doblaje en mi vida. ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Mira, he hecho personajes... ¡Híjole! Es que hay unos bien padres. Hay unos que son simplemente representativos, simbólicos, que lo hice con mucho cariño, pero que digo tres, siete palabras, no sé, las que sean, pero muy poquito. Y hay otros personajes que sí me han requerido mucho más tiempo, mucho más esfuerzo. Me gusta cañoncísimo. Speck, ¿no? De la serie de Netflix. Ese, ese... Si no lo saben, yo hago ese personaje. Me fascina y fue algo cañón. Es muy, muy chido. Y también hice a Bebop. Ese personaje también me raya. Está bien fregón, güey. Y aquí hago a un superhéroe. O sea, como que... Siempre me habían dado como ya villanos, ¿no? Hice a Dropkick hace poquito también en Bumblebee. Y entonces, como que ya eran muchos villanos, ¿no? Hice a Linterna Verde. Ese me encanta. Es bien chiquito, pero me fascina, ¿no? Que era tetísimo. Otro superhéroe. Y ahora hago este superhéroe donde es uno de los protagonistas de la película. Yo creo que después de Shaggy y Scooby, este cuateo tiene más participación de todos. Incluso incluyendo toda la bolita de amigos de Scooby. Aparecen, pero tienen menos participación y el peso que tiene este personaje, Fabulman, es brutal. Está bien chido. Y como tal, así lo tomé como motivación, como concentración. Eso llama así y se llama Mejora. Este no es el Fabulman de sus papás. Son plumas, ¿sí? Y se llama Mejora. Este no es el Fabulman de sus papás. Son plumas. Sí, se le llama Mejora. Este no es el Fabulman de sus papás. Aquí está parte de los momentos íntimos donde estoy yo enfrentándome contra el micrófono, contra la imagen. En los personajes largos, de repente me dicen, ah, vas a necesitar dos días, pero vamos tan a buen ritmo que acabamos y nos da tiempo de darle una repasada. O sea, aquí fue como, ok, ya acabamos. A ver, vamos a ver todas las partes. Híjole, aquí puede salir mejor, hay que ponerle un poquito más acá. Entonces le vamos ajustando los tornillos. El producto queda mucho más chido, la actuación queda mucho más sólida y me fascinó, güey. Está bien chido. Y aparte también está bien padre ser parte de este universo que en algún momento, no sé por qué, se diluyó y quedó medio olvidado, güey. Está cañón que los personajes de Hanna Barbera tan importantes que eran en la década de los 80 y también en la década de los 90 Cartoon Network los rescató. Y yo sé que no es fácil porque se han topado con la disyuntiva de respetar esas series icónicas, esas caricaturas icónicas e intocables, la evolución natural de buscar renovarlas. Por ejemplo, ¿tú qué harías con los Picapiedra, güey? Los Picapiedra son increíbles, están padrísimas esas caricaturas, pero bueno, esas las volverías a hacer con nueva animación, con nuevas voces. Está muy cañón, ¿no? Es que justamente eso pasa. Cuando sacan nuevas versiones no está dirigida para los cuarentones, cincuentones, sesentones. Está dirigido para los adolescentes que nunca lo conocieron y que van a toparse con estos nuevos personajes. Me parece que la hormiga atómica también era de Hanna Barbera, del oso yogui, supersónicos, Scooby-Doo y Scrapy-Doo, que era el cachorrito. No quiero hacer más spoilers, pero muchos de estos personajes de este universo de Hanna Barbera ya los empiezan a introducir aquí en la película de Scooby-Doo. Aparte de Fabulman, hay otros. Y eso es un gran pretexto y creo que va a servir para que sea una catapulta para que de aquí empiecen muchos spin-offs y empiezan a salir este universo de Hanna Barbera con diferentes películas y yo creo que podría ser un exitazo. Estaría cañoncísimo. Y había muchas caricaturas individualmente de cada uno de ellos, ¿no? No nada más estaban como ahí mezclados todos en unas horas, sino había aventuras del Capitán Cavernícola que era un spin-off de los Picapiedra. Inclusive llegó a haber algún crossover entre los supersónicos y los Picapiedra que eran básicamente la misma estructura familiar pero uno en la prehistoria y otro en el futuro. Y bueno, los superhéroes pues ya, o sea, es parte de lo que les digo. El tiempo me dirá si tengo razón o no. Los superhéroes ya han tenido una evolución cañoncísima a lo largo de los últimos años entonces no puede ser la misma versión de Fabulman y el Perro Maravilla. El diseño es brutal e inclusive hacen como referencias los mismos personajes, ¿no? de Scooby y Shaggy diciendo oye, se ve diferente, ¿no? No tratan de ocultar el pasado y decir no, nunca sucedió sino lo utilizan y lo usan a su favor. Entonces, pues bueno, es el personaje que más me ha gustado doblar hasta ahora y me encanta que por fin la vamos a poder ver porque aparte está muy divertida. Y la historia está cool, es una historia súper ligera. Si algo se le puede criticar a la serie de Scooby que inclusive a pesar de esta crítica que les voy a decir funcionaba una y otra vez, pasaba lo mismo todos los capítulos. Era un misterio de algo espeluznante que resultaba ser que alguien se había disfrazado de un monstruo y al final le quitaban la máscara. Era lo mismo todos los capítulos, todos. Sin embargo, ahí estabas. Todavía te ponías para pensar ¿Quién será? Ya, ya después era como ese es este güey. Y bueno, ya está disponible la película. Bueno muchachos, espero que les haya gustado este anecdotario. Gracias por estar aquí, gracias por darle play y por favor díganme ¿qué les pareció la película? ¿Qué les pareció Fabulman? ¿Qué les pareció esta renovación y este relanzamiento de los personajes de Hanna Barbera? Si tú ya estás en Rufles, dime cuál era tu personaje favorito de aquella época de Hanna Barbera. ¿Quieres un chamacón? Si todavía no estás tan relacionado, ¿qué opinas de estos nuevos personajes? ¿Te gustan? ¿Están a la altura de todo lo que ya conoces? Esta historia continuará. Yo soy Alex Buntiel, pasen a chido, vámonos ya que espantan. Nos vemos en el cine. Bye. Chau. 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 Chau.